Desde Hollywood, California, llega el programa que está cambiando la diversión en la televisión, Noches con Platanito. Hoy nos acompaña el Hijo del Santo, la juvenil presencia de Fátima Torre y Anderson Ballesteros, el Chili, las estrellas del fútbol Lupillo Castañeda y Dani Osorno. Y en la parte musical llega Banda La Troyana, aquí en Noches con Platanito. Queda con ustedes el payaso al que le pelan los dientes, pero de la risa, ¡Platanito Show! ¡Ay, güey! Damas y caballeros, muy buenas noches. ¡Ay, güey! Gracias, gracias, gracias por tantos aplausos, por tanto cariño a toda la gente que está en sus casas, gracias por estar una noche más aquí en Noches con Platanito. No, y déjenme decirles que si ustedes tuvieron un día del nabo, lo regañó el jefe, a la señora le está bajando, o llegó tu suegra de visita, ¡No te apures, porque aquí en Noches con Platanito te vamos a desestresar con puras carcajadas! ¡Muy bien! No, hombre, ya que me enseñó ahorita que estoy mencionando al chupacabras... ¿A quién? Digo, a la suegra, perdón. No, hombre, ayer me encontré un amigo con la cara así toda arañada, la ropa rasgada, todo sucio, lleno de sangre y cargando una pala. Le digo, órale, güey, ¿qué te pasó? ¿De dónde vienes? Me dice, no, güey, vengo de enterrar a mi suegra. Digo, no manches, ¿pero por qué estás todo sangrado y arañado? Es que la cabrona no se dejaba enterrar. ¡Ay, güey! No, ¿y saben por qué se inventaron las suegras? ¿Por qué? Porque el diablo no puede estar en todas partes. No, oye, espéreme, un día le digo a mi suegra, oiga, suegra, si existiera la reencarnación, ¿en qué animal le gustaría reencarnar? Y me dice, no sé, en víbora. Le digo, no, suegra, no se vale repetir. Oye, no, pero ya, espéreme, tantito. Hablando de la reencarnación, yo no entiendo bien qué es eso de la reencarnación, Villalpano. ¿Me podrías explicar? Pues es muy fácil la reencarnación. Mira, te voy a poner un ejemplo. A ver. Te mueres tú, ¿no? ¡Ah, chinga, muérete tú, güey! Es una suposición. Sí, no, a mí no me gustan esos supositorios. Entonces ya te mueres, entonces te enterramos, ¿no? ¿Qué? No. O sea, que hacemos tu velor, te enterramos en la tierra, güey. Ah, pues explícate bien, güey. Entonces te echamos la tierrita, entonces de repente empieza a crecer pasto en la tumba. ¡Órale! Ese pastito eres tú, platanito. ¡Oh! Y luego vamos a suponer que pasa una vaca por ahí, por donde está el pastito. Entonces la vaca se empieza a comer el pasto, ¿no? La vaca te engulle, ¿no? Y por un proceso natural digestivo, la vaca, pues te tira, ¿no? O sea, caga. Sí, o sea, ese producto de la digestión eres tú, platanito, ¿no? Sí, no, güey. Y entonces paso yo ahí, te veo, te observo y digo, ¡ay, platanito! ¡Ay, cómo has cambiado! ¡Ay, güey! ¡Pues está fácil! ¿Eso es la reencarnación? A ver, explícamelo tú. ¡Ay, está regalado, güey! Vamos a suponer y ojalá que pase pronto que te mueras. ¿No? Después te entierran. A ver. Hacen un hoy, te entierran. Sí. Luego nace pasto. Sí. Ese pasto eres tú. Claro. Ahí está. Entonces de repente pasa una vaca. Ajá. Ahí va la pinche vaca. Chichona, ¿no? Sí, sí, sí. Y te empieza a comer. Ajá. Luego viene un proceso digestivo dentro de la vaca y... ¿No? Y lo que sale de la vaca eres tú. No, así. Esa caquita eres tú. Sí. Entonces voy caminando, sí, sin querer. Y de repente te veo y digo, ¡ah, chinga! Caray, Villalpando, lo que es la vida. No manches, tú no has cambiado nada, güey. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es Nochas con Platanito! ¡Ay! ¡Ey! No, hombre. Y esta noche nos acompaña el sucesor de una gran leyenda de la lucha libre. ¡El Hijo del Santo! Con él vamos a echar una cascarita bien chingona junto con Lupillo Castañeda y Daniel Osorno. ¡Ay! ¡Ay! No, también nos acompañan dos jóvenes súper talentosos. Ellos son talentosísimos de la televisión. Con Fátima Torre y Anderson Ballesteros. ¡El Chile! Con ellos vamos a jugar un juego divertidísimo nuevo que se llama De Frente a las Estrellas. Y en la parte musical, no saben para qué todos movamos el bote, está con nosotros la banda La Troyana. Aquí en Nochas con Platanito. Pero bueno, mientras, gracias. Gracias, gracias. Pero demos inicio a este programa y vamos a jugar esto que se llama Atínale a la Rola. Díganse, si ustedes son de los que no le atinan a nada, ni siquiera cuando vayan al baño a hacer pipí, aquí les vamos a dar de oportunidad de atinarle a una rola. De lo que se trata es lo siguiente, la banda va a tocar un cachito de una canción y si logra adivinar a alguien del público qué canción se está tocando, se van a ganar un premio que es una cena muy romántica para dos personas y muy elegante. Y se van a ganar una gift card de Target. ¡Ay, güey! ¡Ay, sí lo dije bien! Es que el inglés se me preocupa. Vamos a escoger a alguien. ¡Órale! ¡Oiga! ¿Qué es eso? ¿Súper gordo? ¡Gracias, ponte de pie! Imagínate que fueras mujer. Te voy a platicar, una mujer era bien gordita, bien gordita. Y llega y le dice a su mamá, ¡Mamá, mamá, en la escuela me están diciendo gorda! Y le dice la mamá, ¡Ay, pobrecilla! ¡Sí, mamá, gracias! No, pobrecilla, donde te sientas, mi hija. Gracias. ¿Su nombre cuál es? Héctor. Héctor, bienvenido, Héctor. ¿Estás listo para escuchar la rola? ¡Sóldala! ¡5, 4, 3, 2! No me importa. No me importa, ni a mí, güey. Perdiste, güey. Pendejo, pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Pues sí, dije, no me importa. No, dijo, no me importa. No, pues a mí tampoco me importa. ¡Ay, güey! Mi amor, qué guapa. ¡Pásale! No, la guapa. Gracias, pásale. Gracias, nena. Ay, bienvenida. Ay, vente para acá. Ay, ¿su nombre cuál es? Mabel. Mabel. Ok. Ay, ¿no te gusta más LG? Sí. Sí, Mabel y LG. Ay, no le entendieron. Mabel. Ok. ¿Están listas? 5, 4, 3, 2. ¡Sáldala! La vida loca. ¡Ay, Mabel! Hasta la cantas, Mabel. Te llevas tu cena para dos personas. ¿Tienes novio? ¡Ay, felicidades! Gracias. Y tu tarjeta de regalo. Gracias. 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 Eh, ah, ah. Ay, güey. El abrigo de lentes. Ay, por favor. Es que así me hacen los huevos cuando corro. Gracias. Ay, bienvenida. No, nada más lo estaba diciendo. ¿Cómo me hace? Quiero adivinar la rola. Quiero platanitos. Quiero platanitos. Quiero, por favor, platanitos. No, hombre, hasta cantante. Tengo orgullo de estar con mi platanito. Eran mis sueños. Estos eran personajes aquí. Gracias. Gracias. ¿Su nombre cuál es? Henry Mantilla. Henry, bienvenido, Henry. Aunque no gane, ya soy ganador al lado del platanito. Gracias. Nada más que el programa es mío, cabrón. Ok. Ahora sí, suelta la rola. 5, 4, 3, 2. ¡Échale, Henry! Espérate, espérate, espérate. Ya, 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 ya. Acorda. Era atinarle, ¿no? Mi sueño es bailar, ¿no? En lugar de atinarle, se ponía a bailar el cabrón. ¿Cuál era la rola, Henry? La tacha. ¿Eh? La tacha. La tacha, Michael. La tacha a la que te metiste ahorita, güey. Era la carcacha, güey. Carcacha. La tacha. Solo porque me pendejo me caíste bien. Gracias. Gracias. Vamos con otra mujer. Una mujer, una mujer. La de gorrita. Ay. Ay. ¿Cómo te llamas? Leslie. Leslie, bienvenida. Pásenle el micrófono a Leslie. Desde tu lugar, Leslie. ¿Estás lista? Suelta la rola. 5, 4, 3, 2. El amor. ¡El amor! Ay, güey. Gracias. Pásame el micrófono. Y la última, la que viene disfrazada de la tigresa del oriente. Pásale, mi reina. Gracias. ¿Su nombre cuál es? Jessica. Jessica. ¿De dónde eres? ¿Where are you from? ¿Lenwood? Nada. Oye, está... Eh, chingame, yo no domino el inglés todavía, no. Eh, ¿Juas Yusnays? ¿Qué? ¿Juas Yusnays? No. ¿Qué es eso? ¿Qué? Nada, nada más así. Ah, bueno. Ah, ok. ¿Estás lista? 5, 4, 3, 2. ¡Estamos bellísimas! ¡Eso, listo! ¡Ya! ¿Cuál? ¿El sonidito? ¡El sonido! Felicidades. Esto es para ti. Gracias. Gracias. No se vayan porque regresamos aquí a nuestros platanitos con el hijo del santo. ¡Ay, güey! ¡Regresamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No se vayan para te ver los deixadoslocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!